Por una cena estrechando un bello Y allí a un extraño vi La carga que llevaba me mostró Era una cruz que conocí Ven trae tus dulces y sienes Oír su tierna voy a amar Negar yo nunca puedo a quien por mí Tu vida quiso dar Permíteme cargar un cruzable Y otra cruz me señaló La misma que con pena deseché Cuando antes él me apreció Ven trae tus dulces y sienes Oír su tierna voy a amar Regar yo nunca puedo a quien por mí Su vida quiso dar La misma que con pena deseché